Vamos con varios ejercicios que son importantes tenerlo en cuenta, practicarlo antes de entrar en materia con los pasitos clásicos y otros movimientos, ¿ok? Vamos a hacer varios ejercicios que es importante que los atletas son bastante en práctica, ¿ok? Bien, primer ejercicio, y llego aquí, posición, tres posición, ¿sí? Y uno, y tres, y cinco, y siete, ojo, mi punto de rodillas es hacia adelante, uno, mi pelvis hacia adelante, dos, mi torso hacia atrás, uno, tres, cinco, siete, el control de la bachala sería uno, y tres, y cinco, y siete, y cinco, y cuatro, ¿ok? No es sentándome, es hacia adelante, los atletas van golpeando hacia adelante, ¿ok? Torso hacia atrás, primer ejercicio, siete y uno, y tres, y cinco, y siete, Segundo movimiento, el mismo, y uno, y tres, cinco, y siete, uno, y tres, cinco, y siete, a través de frente, y, y uno, tres, cinco, siete, para adelante, uno, tres, cinco, siete, Uno, y tres, cinco, y siete, la pierna va a salir siempre en diagonal, y uno, y tres, y cinco, y siete, y uno, y tres, y cinco, y siete, en diagonal, no lo hacemos afuera, ¿ok? Y uno, y tres, y uno, y tres, y cinco, y siete, en diagonal, no lo hacemos afuera, ¿sí? Siete y uno, tres, cinco, 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 siete. Este es un ejercicio. Hacemos este movimiento aquí, acá, pero mi calón va a buscar siempre de rotar. Y esta rotación tiene que ir con las caderas. En esta paración, todo más que todo, las chicas, los lusanos, el caballero, ¿ok? Entonces, y uno, y tres, y cinco, y siete, y uno, y tres, y cinco, y siete. Y uno, y tres, y cinco, y siete. ¿Bien? Ya que siempre hago el movimiento en diagonal, en la rodilla, en el que sale, ¿ok? Y uno, y tres, y cinco, y siete. Rotación de talón. Y uno, y tres, y cinco, y siete. Nota que siempre, la puntica del zapato, va rozando, tocando el piso, ¿sí? Y, 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 ¿sí? Y, afínco la puntica para rotar el torso. Y, 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 a, ¿ok?